¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Estamos acá en un nuevo video para el canal. Hoy estaremos hablando sobre cómo aumentar la velocidad a la hora de boxear. Hay varias maneras, pero pues una de estas maneras, acá recuerden que si lo van a ver en YouTube van a ver lo básico. Ya las otras formas lo van a ver en Instagram. Una manera bien importante es con peso. Cogemos peso, unas pesas de 5 kilos máximo, y comenzamos con esas pesas a hacer shadowboxing. Haciendo bien el trabajo, bien técnico. El shadowboxing es bastante importante para muchísimas cosas a la hora de boxear. Para mantener la técnica, para aprender a tener los brazos arriba. Lo que tú haces entrenando lo vas a hacer en la pelea. Entonces, mantener una buena técnica a la hora de pelear. Mantener una buena técnica a la hora de hacer shadowboxing es bien importante. Y nosotros podemos utilizar el shadowboxing para también hacer situaciones. Para practicar counterpunches. Para practicar respuestas. Y en este caso para generar velocidad. Entonces, cogemos nuestras mancuernas. Las tenemos al nivel de nuestra cara y lanzamos los golpes. Ya cuando soltemos las mancuernas, vamos a golpear mucho más rápido. Se preguntarán por qué. Lo que pasa es que cuando nosotros utilizamos mancuernas y le ponemos peso a nuestro shadowboxing, los músculos de nuestros brazos y nuestro cuerpo van a comenzar a utilizar más fibras a la hora de golpear. Cuando nosotros soltamos el peso, va a utilizar las mismas fibras que está utilizando con el peso. Pero, pues sin el peso. Lo cual va a hacer que el golpe sea más rápido. Vamos a pasar de vuelta a tirar un jab así. A tirar un jab rápido. A tirar un jab que casi no se vea. ¿Sí me entienden? Vamos a pasar a hacer más rápido. Ojo, recuerden que golpear rápido y golpear fuerte a veces no va de la mano. Eso es lo básico para poder aprender a hacer shadowboxing y mejorar la velocidad con esto.